Música El mayor encuentro de regiones innovadoras tuvo lugar en San Martín. Más de 150 líderes de los gobiernos regionales, el sector empresarial y la Academia de Arequipa, Cusco, Ica, La Libertad, Piura, San Martín y Tacna participaron en el tercer encuentro interregional Innovasuyu, que tuvo como temática la sostenibilidad de los ecosistemas de innovación y emprendimiento, un desafío colectivo. Innovasuyu es la comunidad de regiones beneficiarias del concurso de dinamización de ecosistemas de innovación y emprendimiento de ProInnovate, las cuales reciben un cofinanciamiento de hasta 1.8 millones de soles, con el propósito de que incorporen la innovación en sus sectores productivos y generen las condiciones para el surgimiento de nuevos emprendimientos y empresas innovadoras. Los encuentros interregionales Innovasuyu son un espacio para conectar, crear alianzas de colaboración y adquirir conocimientos e intercambiar experiencias exitosas que contribuyan al impulso y sostenibilidad de sus ecosistemas de innovación. El encuentro interregional Innovasuyu San Martín fue organizado por ProInnovate, con el apoyo del proyecto San Martín Emprende Innova. Fueron dos días de intensa jornada, donde los equipos regionales tuvieron la oportunidad de participar de charlas magistrales con expertos nacionales e internacionales, y de paneles de conversación con la participación de organizaciones nacionales e internacionales, con enfoque en las temáticas de sostenibilidad de ecosistemas de innovación, innovación abierta, innovación pública, innovación frente al cambio climático, entre otros. Asimismo, pudieron aprender de los testimonios de casos de éxito e innovación, participar en dinámicas grupales y conocer los avances de los proyectos de él. Mediante la iniciativa Innovasuyu, ProInnovate ha destinado más de 23 millones de soles para generar redes de cooperación entre la academia, el sector empresarial, los gobiernos y la sociedad civil organizada de siete regiones, con el objetivo de continuar impulsando una cultura de innovación a nivel nacional. El próximo encuentro interregional Innovasuyu se desarrollará en ICA, y tendrá como anfitrón al proyecto DER de esa región. BICENTENARIO DEL PERÚ Gobierno del Perú